Hola, mi nombre es Julián Sierra Vélez, soy estudiante de física y hoy les vengo a presentar mi proyecto de laboratorio avanzado 3. Mi proyecto es la creación de un candado óptico teórico implementando la técnica JTC y utilizando máscaras de fase. El objetivo es crear un candado funcional que logre encriptar información. Este es el esquema de la arquitectura JTC que lo voy a explicar brevemente. En el plano P1 se tiene una imagen de referencia que sería el candado y una imagen objetivo. Estas imágenes atraviesan una lente que le realiza una transformada de Fourier y llegan al espacio T2 que están en las coordenadas de frecuencia y tienen la forma de la ecuación acá presente. Luego pasan de nuevo por una lente que las realiza otra transformada de Fourier y llegan al plano de correlación P4 que tienen en la forma de la ecuación acá presente. Acá se pueden notar tres picos. Un pico central que no me interesa y dos picos que son los picos de correlación que son los que voy a comparar. Esta es la imagen que voy a obtener y lo que me interesa la intensidad a la que llegan estos dos picos. Lo primero que se hace es tomar la imagen de referencia y se compara consigo misma. Como resultado de esa comparación se obtiene un umbral de correlación que es este UC1. Este es el umbral con el que voy a comparar los resultados de las otras imágenes. La imagen de referencia que tomé la compare con varias imágenes de diferentes formas con la misma forma pero con diferentes intensidades y otras que son exactamente la misma intensidad pero varían. Esta tiene una forma diferente. Esta tiene la misma forma pero la matriz de la imagen simplemente le cambia el orden de las componentes. Y esta es una imagen que tiene la misma intensidad pero está distribuida uniformemente en todo un cuadrado. Y estos son los resultados que obtuve. El único que llama la atención es el resultado CAM que tiene el mismo valor UC1. Al implementar una segunda instancia de seguridad entonces se introducen las máscaras de fase. Las máscaras de fase es simplemente una matriz entre una matriz de grises totalmente aleatoria. Entonces si yo tomo esta matriz y la multiplico por la matriz de la imagen me va a dar una imagen compuesta con la imagen de referencia y la máscara. Y entonces hago lo mismo. Llego al umbral que es este que tengo UC2 acá y luego lo comparo con las otras imágenes. Estas imágenes objetos. Utilizo la misma máscara. Encuentro que voy a tener resultados similares solamente teniendo el mismo problema con la imagen K. Entonces encuentro que necesito hacer otras pruebas con una máscara diferente para el candado y para las imágenes. Objeto. Acá se encuentra que ya por fin se logró resolver el problema y la imagen K ya no alcanza el umbral. El resultado dice que ya se logró resolver el problema de seguridad y teniendo una máscara diferente para el candado y para las imágenes con las que se comparan se logra tener una seguridad. Esta imagen N es la imagen compuesta, la matriz de la imagen compuesta y redistribuí el orden de las componentes. Entonces tienen la misma intensidad, tienen la misma forma que es un cuadrado y encontré el mismo problema. Concluyo que la única manera de violar este sistema es teniendo una imagen con la misma intensidad y la misma forma con la que voy a comparar. Entonces acá entra el candado. El candado que diseñé tiene dos participantes, el dueño y el usuario. El dueño tiene dos imágenes. La imagen de referencia y una máscara de fase. Mientras que el usuario solamente tiene una imagen compuesta por una imagen de referencia y una máscara de fase. Pero el usuario no conoce ni la imagen de referencia ni la máscara de fase. Solamente tiene la imagen compuesta. Entonces el proceso que se hace es que el dueño recibe la imagen compuesta del usuario. Esto es como si fuera un sistema A por B igual a C. Simplemente despejando A en la ecuación encuentro una imagen y esa imagen va a ser la imagen objeto que voy a comparar con la imagen de referencia que tiene el dueño utilizando JTC. Al utilizar el JTC se alcanza al umbral. Significa que esa imagen compuesta del usuario es la llave para desencriptar la información. Entonces en conclusión se logró crear un candado óptico computacional utilizando las máscaras de fase y la arquitectura JTC para para encriptar información.